Hola, yo soy Vic, y en esta ocasión, fabricaremos el casco de Chainsaw Man, la cabeza de temible monstruo motosierra, completamente hecha de cartón. Como siempre, empezaremos con las plantillas que te dejaré en la descripción. Dado que son piezas grandes, están distribuidas en 16 páginas que tendremos con él para formarlas, pegándolas desde los lados. Para ello, corta el margen de un costado y usa algo de pegamento en barra para juntarlas alineando los bordes. Fíjate cómo las líneas coinciden y completan la figura. La primera fila consta desde la página 1 a la 4, y irá justo encima de otra fila hecha desde la 5 hasta la 8. Pegarás muy bien para obtener este conjunto, y repite el procedimiento con el otro hecho desde la página 9 a la 16. Es bastante papel, sugiero que las imprimas de papel reciclado. Una vez que estén completas, recórtalas ligeramente separado del borde para desprenderlas. En total son 8 piezas, aunque dejaremos de lado estas dos que serán para las cubiertas superior e inferior, y esta otra que será la base de la sierra. Trabajaremos con estas 6 para hacer el cuerpo, y lo haremos con cartón curgado o cartón caja. Pégalas bien extendidas sobre el cartón con pegamento en barra, déjalas secar y recórtalas con sumo cuidado con las tijeras o con el cúter. Esta en particular conforma la parte posterior y los costados. Sugiero que dobles la tira que tiene en la parte trasera para que tome una forma curva. También podrás hacer una regla y un lapicero para remarcar las líneas punteadas, y hacer que los dobleces de las plantillas sean más definidos. Empezaremos a armar con esta que será para la parte superior y posterior. Dobla las pestañas a sus lados y juntarlas entre sí para pegarlas de la tira de arriba formando una especie de escalón. Para que sea más fácil puedes usar un poco de cinta. Armar ambos lados y luego unirlos desde el medio con abundante silicón en el interior. Así lucirá la primera pieza. Volviendo a la parte posterior, cierra las puntas de la tira que doblaste para que adopte la forma curva. Notarás que deja un espacio arriba donde colocaremos la pieza anterior. Empata ambos costados y luego pega la parte trasera donde debe coincidir el borde de la curva. Esto ya es la mitad del casco. Quedan dos puntas debajo donde irá la parte inferior o la barbilla, la cual consta de dos piezas que pegaremos cerrando las puntas de la más amplia y pegando la base justo debajo para cerrarla. Una vez que la tengas, encaja las dos tiras de sus lados en los espacios bajo las puntas del conjunto anterior. Aquí sería apropiado poner unas tiras de un cartón más duro debajo para usarlos de apoyo y que la unión sea más firme. Solo resta la pieza frontal. Esta es bastante amplia, pero solamente hay que pegar las tiras sobre el borde de los paneles que tiene a cada lado, como si fueran unas cajas más pequeñas. Y no te preocupes si rompes o se cae la plantilla mientras avanzas. Pega ambas mitades, pero aún no las zonas entre sí. Corta una tira delgada en cada borde para dejar un espacio de aproximadamente un centímetro, a través del cual irá la sierra. De hecho, por eso tampoco la pegaremos todavía. Antes te explicaré cómo hacerla a partir de su plantilla. Siendo la parte más grande y llamativa del casco, requiere de un proceso en sí mismo. Notarás que la plantilla solo consta del inicio o la base de la sierra, ya que el resto deberás trazarlo sobre el cartón, por lo que sería apropiado contar con una lámina lo suficientemente grande. Yo la pude extender al menos unos 30 centímetros, pero si no tienes una, no te preocupes, la completaremos con una más pequeña que también incluye una punta redonda al final. Esta puede ser tan amplia como tú gustes, pero si vas a extenderla con otra pieza, haz un corte en diagonal por la mitad y haz la extensión como una parte que incluye la curva del final para completarla. Si te fijas, deja las curgaciones del cartón a hacerlo largo en el mismo sentido que la sierra, ya que así será mucho más difícil que ese doble como si estuvieran apuntando hacia los costados. Además, el corte en diagonal también es la unión más efectiva que un corte recto. Como dije, la sierra puede ser del tamaño que desees. La mía tiene 95 centímetros de punta a punta. No obstante, una sola lámina resulta demasiado frágil. Podrías poner una segunda o hasta una tercera para que al pegarla adopte más cuerpo, pero lo mejor sería hacer un par de copias en un cartón duro como el cartón piedra de un milímetro o el papel cascarón, y que a su vez sirvan como caras externas. De este modo irán por fuera, y formarán esta especie de sandwich con las cuatro láminas. Además, a las dos en medio las retiré un centímetro del borde para que fueran ligeramente más delgadas, dejando un espacio a lo largo donde colocaremos los dientes. Pegar las láminas entre sí con abundante pegamento blanco esparciéndolo muy bien con una brocha. Esta es mucho más conveniente y fuerte que el silicón caliente. Solo procura que estén bien alineadas y pon algo de peso encima mientras las dejas secar para que se peguen firmemente. Para terminar, puedes pegar una tira a lo largo que encaje justo en el espacio que queda entre las paredes, cosa que también le dará más cuerpo. Con eso la sierra estará lista, o al menos la base de esta que ya es bastante firme. Ahora, hay que introducirla en el casco. Toma la pieza frontal que hicimos antes. Justo en la punta pondremos una tira de cartón piedra para que quede una ranura que mantenga la altura, ya que debe ser del mismo tamaño que esta pequeña pestaña en la pieza que se fijara en ese punto. No pegues el resto del borde todavía. Primero pega ese tope y luego coloca la base en la otra mitad del casco. Notarás que tiene una silueta idéntica a su forma con el objetivo de que se acopla en su sitio. De ser necesario, líjala por ese borde para que encaje. Empiece pegando los bordes de la parte superior con un par de tiras de cartón piedra como apoyo. Será más fácil pegar el resto desde aquí. Pega la punta trasera justo en la nuca y continúa con el resto del arco tanto por dentro como por fuera, logrando que ambas partes se unan como la base completa del casco. Sin embargo, el cartón por sí solo no soportará el peso de la sierra y en este punto podrá llegar a doblarse o hasta romperse. Esto se soluciona con un par de tiras de cartón piedra de unos 5 centímetros de ancho y que vayan desde la parte superior hasta la inferior. A estas costillas las pegué con pegamento instantáneo y le dan mucha más rigidez a toda la pieza. De una manera similar, el borde de cartón es demasiado blando, así que también pondremos más tiras de cartón a lo largo de este, principalmente por la nuca y los huecos a los lados, incluyendo a la barbilla. Para esto puedes usar pegamento blanco y sostenerlas con pinzas hasta que sequen. Aplícalo sobre el resto de los bordes para sellarlos y que al secar la pieza sea más dura, pero para garantizar que sea sólida la cubriremos con engrudo art attack. Para esto rasga abundantes tiras de papel periódico y prepara la mezcla con una parte de agua y dos de pegamento blanco. Revuelvela muy bien y aplica un poco sobre el casco. Sabes cómo hacer esto. Remoja una tira de periódico, escura el exceso, pegará bien extendida sobre la superficie y repita hasta cubrirlo completamente, tanto por dentro como por fuera. Unas tres capas serán más que suficiente. Déjalos secar por completo para que sea duro como una piedra. Y desde aquí colocaremos las asas de la motosierra. Estas las haremos con un tubo de cartón como los que traen los rollos de telas o plástico. Este me lo dieron en un parisita. Si bien podrías pegarlos a los lados sin más, lo mejor sería poner unos puntos de apoyo. Para ejemplo, quizá recuerdes mi casco de Venom que hice hace un año, cuya máscara se sostiene gracias a un par de postes que están firmemente unidos a la base. Le haremos un par de estos. Corta un par de cuadros de 6 x 7 centímetros en un cartón piedra de 1 milímetro, con un agujero en el que un palo de escoba embuane a presión. Traza una línea recta desde la cresta, llénate por el borde hasta la esquina de la boca, y úsala de referencia para colocar los cuadros en la misma posición en ambos lados. Liga un poco esta parte y pégalos firmemente con pegamento instantáneo. Luego, corta con mucho cuidado el espacio del círculo por donde pondremos un tramo del palo de unos 4 centímetros de largo con pegamento blanco. Desde estos pondremos el asa más grande. Antes, aunque por dentro estos no llegan a tocar la cabeza, la base de la sierra no permite usar bien el casco, por lo que habrá que pegar varias tiras de cartón en forma de arco para cubrirla, partiendo desde la frente y usando tiras más pequeñas para pegarlas fácilmente. Pega tantas como haga falta para cubrir todo el interior, formando una especie de casco interno que nos permite usarlo, y que al final debe sellar con más pegamento blanco. Sobre este pondremos algo de relleno más adelante. Volviendo con las asas, toma el tubo de cartón y haz unos cortes con forma de rombo para doblarlos en un ángulo de 90 grados a la distancia que necesites. En las plantillas puedes dejar otro dibujo con las medidas exactas, pero nuevamente puedes variar el tamaño a tu gusto. Solo procura que sea igual por ambos lados para que quede a la misma altura, y que entren a presión en los postes para pegarlos con pegamento blanco y cerrar los dobleces con pegamento instantáneo. En la parte posterior pondremos una más corta. Para este corte un tramo de un tubo más ancho, que encajó perfectamente en el hueco de atrás. Incluso le hice una pequeña ranura para que se uniera con la pieza de la sierra que estaba adentro. Al final puedes lijar un poco el borde de las esquinas, o cubrir las divisiones de los tubos pegando unas tiras de cartón delgado para forrarlos. Usando pegamento blanco y cinta masking para sostenerlos mientras secan, además de sellarlos con el mismo. Ahora pasaremos a trabajar en las cubiertas del casco con las dos plantillas restantes, la de la frente y la de la barbilla. A la primera la copiaremos en cartón corrugado como al resto, pero tomaremos los paneles de sus lados y los haremos en cartón piedra de un milímetro o papel cascarón. Aquí usé un papel carbón para copiar con detalle las cuatro ranuras que destacan en esta parte, y tener un par de copias perfectas que corte con sumo cuidado. Les dejé una tira debajo para pegarlas, pero es algo opcional. Una vez que las tengas, pégala sobre las caras de la pieza que hicimos antes con pegamento blanco y pinzas para sostenerlo de manera uniforme, y luego pegar las tiras que las rodean, aunque nuevamente no las pegas por el medio. Vuelve a hacer un par de cortes para dejar un espacio por el cual poner la barra de la sierra cuando la pongas en su lugar. Para esto dejé la tira debajo de cada una, me permite fijarla desde abajo. Marca la distancia a la que queda para alinearlo por ambos lados, y uso unas tiras más pequeñas para pegarlo con firmeza en su sitio. Pega el resto de la cubierta desde ambas caras y cerrando el espacio que queda al frente con un par de tiras que se doblen para formar el borde, cerrando también por debajo. Por último, puedes lijar un poco la superficie para aplicar algo de engrudo y papel periódico, pero únicamente en esta parte para no alterar los detalles a los lados, así la cubierta luce más uniforme. Después, con respecto a la barbilla, tomé la plantilla para replicarla en cartón-piedra, haciendo unos cortes muy leves en los dobleces para que sean más pronunciados y pueda cerrarse fácilmente. Este embona perfectamente sobre la punta de la parte inferior, y sobresale al igual que la otra cubierta. Una cosa más, puedes usar algo de razonador automotriz para aplicarlo en la parte superior o en los bordes del inferior para lijarlos y que sean completamente lisos. Yo incluso le puse en las esquinas de las asas, aunque es algo opcional. Lo que sí debes hacer es trabajar en los detalles. Comencé trazándolos con ayuda de imágenes de referencia. Los hice principalmente con cartón de caja de cereal y foamy o goma eva. Ese solo pude conseguirlo en hojas delgadas, así que pegué dos láminas para que sea un poco más grueso. Y a su vez hice otro de cuatro capas que tiene más volumen. Incluso pegué el cartón encima de este para que tuviera esa superficie completamente lisa. Corté numerosos círculos de diferentes diámetros. El truco está en combinarlos o añadir bordes para simular ruedas o poleas. Además de los círculos, tomé un tubo de cartón y le pegué una tira de foamy seccionada. Lo parte a la mitad y le pegué una rueda a cada lado para formar una pieza más grande. Dejaré algunos ejemplos con las plantillas, pero si tuviera que destacar uno sería este que va justo detrás de la cubierta superior y que le rodea una especie de correa o cadena. La hice con una tira de foamy seccionada en tramos de 2 centímetros para simular eslabones. Pega la rueda en su sitio y justo al lado pega la punta de la tira para pegarla poco a poco rodeando a la misma y llevarla hasta la parte inferior. Desde aquí, puse el resto cerca de la parte superior y atrás unas un poco más grandes. También rodeé la base del asa con una tira y le puse una cubierta de cartón en la parte superior. Incluso podrías usar palitos de madera y ponerles tiras de foamy como detalles. Usa la creatividad y piensa cómo rellenar el espacio restante con diferentes componentes. La cantidad y el tamaño puede variar a tu gusto. Yo incluso le puse esos pequeños círculos de cartón para simular tornillos o remaches. Sumado a esto, atrás le puse cubiertas más pequeñas hechas de cartón delgado y unas piezas de foamy que simulan unas rejillas. Una vez que termines, sella toda esta parte con un par de capas de pegamento blanco, especialmente si usaste foamy. Hazlo con un pincel para que no se acumule ni queden gotas entre los detalles. Y hablando de detalles, lo siguiente será poner los dientes de la motosierra. Aquí debo decir algo, no te recomiendo en lo absoluto hacerlos de cartón, ya que las puntas pueden suponer un riesgo si vas a un evento o a una fiesta. En vez de eso, mejor haz los de foamy, que es más suave, ligero y fácil de cortar, y no le sacarás un ojo a alguien. Corta una tira que de ancho tenga la altura de los dientes, divídela en rectángulos y haz los cortes de esquina a esquina para sacar las piezas como triángulos. Yo hice poco más de 40 piezas. Todas tienen 3 centímetros de ancho, pero una mitad tiene 6 de alto y la otra 3 y medio. Esto con el objetivo de intercalarlos entre uno grande y uno pequeño al ponerlos a lo largo del canal o la barra de la sierra. Pegalos firmemente y procurando que queden juntos hasta completar toda la barra. Para complementar, corte numerosos cuadros de cartón de media pulgada para colocarlos debajo de cada diente. Tienen poco menos de 3 centímetros de largo para dejar un pequeño espacio entre cada uno y simular los eslabones de la sierra. Solo trata de colocarlos a la misma distancia. Y cuando termines, podrás trabajar en los otros dientes, y me refiero a los de la boca. Estos también los haremos de foamy, pero foamy moldeable. Esta masa es muy fácil de trabajar y seca el aire. Toma una pequeña porción y enróllala afilando uno de los lados para hacer una especie de gota que será uno de los dientes. Deberán verse de esta forma. La cantidad y el tamaño pueden variar. Yo hice casi 30 para toda la dentadura y tiene entre 8 y 5 centímetros de largo. Déjalos secar completamente y empieza a pegarlos con un poco de pegamento instantáneo alrededor del borde de la boca. Ten presente que deberás poder ver a través de estos, así que deja una pequeña separación y procura que todos apunten hacia el mismo sentido, colocando los más largos al centro y los más cortos en los extremos. Con todos los dientes puestos, habrá que hacer las encías o la base de estos con un color que se distinga. Yo usé verde porque era uno que ya tenía. Haz una tira o churro que puedas pegar a lo largo de la base de estos y presiónala ligeramente con una punta para moldarla entre los huecos. Quizá puedas usar un poco de agua para ablandar el foamy y alisarlo con los dedos. Déjalos secar muy bien y termina por sear toda la boca con pegamento blanco. Ya que la dentadura está lista, el casco está completamente armado y listo para pintarse. Puedes usar pintura acrílica o aerosol. Yo usaré este último para la sierra. Si lo usas, comienza con una capa de primer como base y hazlo en el exterior. Yo pinté la sierra con un color plateado. Si bien pude lijar o rezanar esta parte, ciertamente me gusta más con ese aspecto rugoso o maltratado. Al resto lo pintaré con acrílica. Y de una manera similar, comenzaré con una capa de gris que servirá de base para toda la pieza, salvo la dentadura, para luego pintar todo el cuerpo de color negro. Usa un pincel delgado para los huecos más pequeños y de paso pinta también la parte de la boca. Posteriormente pinta la frente y la barbilla de un color rojo o anaranjado. Yo usé una combinación de ambos que requirió más de una mano para conseguir el tono adecuado. En esta parte también debes pintar las ranuras de los costados con cuidado de no salerte del borde. Y finalmente pinta todos los dientes de blanco. Aunque tal vez lucen demasiado perfectos en ese tono, así que podrías mezclar blanco con un toque de amarillo para obtener un color crema. Retira el exceso de pintura para aplicarlo suavemente en la base de los dientes y darles un tono amarillento, dejando las puntas completamente blancas. Y si lo necesitas, correje la parte de negro. Como detalle adicional, puedes aplicar un drybrush con pintura plateada secando la pintura sobre un cartón, quedando con solo un poco en el pincel para aplicarlo suavemente sobre los bordes de las piezas, resaltando los detalles y dando un aspecto metalizado. Al final, aplica una capa de barniz en aerosol o pegamento blanco para proteger la pintura en caso de que hayas usado acrílica, aunque la sierra luce demasiado limpia, por lo que le haré un wash con pintura negra aplicándola ligeramente diluida sobre la superficie. La idea es esparcirla por toda la pieza utilizando un trapo para retirar el exceso, pero haciendo que sea entre los huecos para darles profundidad y que adopte un aspecto desgastado. Por último, queda hacer la pantalla para la boca. Usaremos una tela negra y delgada a través de la cual puedas ver con claridad. Esta cubrirá el interior del casco desde la boca e irá por dentro pegada contra ella, así que corta un tramo y empieza a pegarlo desde un costado continuando por todo el borde. Estírala para pegarla desde el otro extremo, haciendo una pantalla perfecta para esconder tu rostro y dando la ilusión de que es el interior de la boca. Se podría decir que el casco está listo, pero queda un pequeño problema. Aunque no es exageradamente pesado, el tamaño de la sierra hace que toda la cabeza se caiga hacia el frente. Esto puede corregirse con un relleno que haremos con una espuma y algo de foamy. Curta varias tiras para forrar el interior y ajustarlo a tu cabeza, principalmente por la parte de la frente y en las esquinas traseras para que sirvan de apoyo. Así evitaremos que el casco se siga cayendo, además de estar acolchado y será más cómodo. Una vez hecho esto, el casco de Chainsaw Man está terminado. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y envíeme tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a este, está repleto de detalles y técnicas que lo vuelven el tutorial más largo que he hecho. Y aunque no conocía la serie, siempre es un gusto traer trabajos como este que le dan más variedad al canal y que viene muy bien con la temporada de terror. Dime en los comentarios si te gustaría ver más proyectos de esta categoría. Hasta entonces, agradecería mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias.